Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta, hasta ahora Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Suicide y hoy es sábado, así que como es sábado, toca día de reaccionando, así que vamos a poner esto en 1080, que lo tiene todavía en mala calidad Y ahora sí que sí, vamos con Jair Hintzel 2, dice, equipo de, bueno, un equipo profesional usa un trick no permitido en un partido profesional, eso, que es algo ilegal, vaya, ilegalísimo como diría que era en Vegetta Vale, como veis, nos dicen por aquí que ese lesión tiene dos granadas de impacto, pero todo, fin de semana a todo el mundo, ¿vale gente? Vale, y lo que han hecho ha sido tirar esa granada de impacto ahí, parece ser que eso no está permitido, no obstante, esto se viene como trick, ¿vale? En estos días con el tema de, a ver, señor, cállate que no me voy a dejar hablar, gracias Esto se viene, ¿vale? En uno de los shorts que voy a empezar a hacer todos los días, ¿vale? Que como visteis en el día de ayer, pues empecé con el tema de los shorts Y dices, Caramelo, me gusta esta nueva función que has hecho, digo, pues muchas gracias, la verdad, lo has hecho YouTube, no yo, pero muchas veces igualmente Se agradece que, que, ¿sabes? Se agradece que YouTube de vez en cuando siga viendo cositas Y yo os lo explico claramente, ¿vale gente? Os lo dejaré esto mientras de fondo, ¿vale? Mientras yo hablo aquí de mi vida como de costumbre ¿Por qué ahora de repente YouTube está inundando de historias de short YouTube? Pues porque sabe que TikTok es una gran competencia para él ¿Y qué es lo que está haciendo? Obviamente, adaptarse a morir Señor, no sé qué estás diciendo, no me dejas hablar, ¿vale? Cállate que esté hablando, ¿vale? Es mi canal ¿Qué pasa? Pues que YouTube sabe que obviamente TikTok es una gran competencia Y lo que ha hecho ha sido meter durante estos últimos meses una nueva función que prácticamente son historias, ¿vale? Historias mientras tú ves vídeos, en este caso son videitos que tienen que durar menos de 60 segundos No son vídeos monetizados, pero bueno, te dice que se van a, yo qué sé, te van a compartir mucho más tal película, bla, bla, bla Obviamente yo he empezado también a subirlo porque en España ha sido posible hace 2-3 días, ¿vale? Caramelo, ¿cómo te has enterado hace 2-3 días de todo esto? Compañero, como ya sabéis, soy una persona que, no sé, pues le gusta mucho su trabajo, le gusta mucho lo que hace y todas esas vainas Y obviamente pues siempre está pendiente a todo ello ¿Y qué es lo que hice? Pues bueno, estaba atento tanto a Fargan como a Willy como a Vegetta Porque de normal son youtubers a los que veo, ¿vale? Personalmente me caen bastante bien todos Y empecé a ver que raras, o sea, hoy va Empecé a ver que de casualidad empezaron los 3 a subir historias, ¿vale? Short Pues me empezó Vegetta, Willy, Fargan, los 3, digo, hace unos 3 días ahora, 4 días Digo, qué raro, qué extraño, esto no estaba disponible para España hasta hace, eso, 3-4 días Digo, vale, digo, si los grandes youtubers están haciéndolo es por algo, ¿vale? Obviamente es algo bueno, ¿vale? O sea, siempre que el youtuber hace algo es para su bien, es para ir mejorando ¿Vale? ¿Y qué hizo el caramelo? Pues avisó a Pablete, digo, Pablete, mira lo que está pasando He visto que hace 2 días, porque eso se os comenté hace un par de días He visto hace un par de días que tanto Vegetta como Willy, es decir, como los top youtubers españoles Se han puesto a subir short todos los días, digo, pues ya está, vamos a subir eso también, compañeros Además son vídeos cortitos, vídeos de 60 segundos, yo ya se los comenté Digo, mira, digo, voy a subir tanto spot, tanto consejos, tanto jugadas, tomo lo que sea, ¿vale? En plan, obviamente así que se ha entretenido Y desde entonces, pues, un short todos los días y a ver qué tal, ¿vale? He estado viendo también muchos... ¡Qué buena esa, tú! He estado viendo... también tiene una cosa... un poco XD, ¿no? Porque se ha cargado su compañero, pero bueno, ok Que eso, que he estado viendo muchos ejemplos de canales súper pequeños Con vídeos de millones de suscriptores, en plan de... o sea, millones de visitas, perdón En plan de, wow, qué puta locura, ¿verdad? Obviamente, yo agradecería muchísimo, que lo digo en serio, ¿vale? Que obviamente apoyaréis mucho ese contenido, ¿vale? Porque es contenido muy rápido, son apenas... lo he dicho, son menos de 60 segundos Y, pues eso, es literalmente muy fácil de consumir, ¿vale? En plan, ¿lo ves? Y listo ¿Qué pasa? Me gustaría que me tiréis un comentario, que lo compartierais Por supuesto, un buen like, es decir, que tuviera mucho apoyo, ¿vale? Porque luego pasa lo que pasa, ¿vale? Que a todos nos entra la pena cuando vemos a youtubers que se han venido abajo O que han dejado de subir vídeos porque... Bueno, pues porque les ha ido mal en YouTube Pero realmente YouTube no influye en ellos, ¿vale? Influye más bien en la comunidad, ¿vale? Hay muchos youtubers con millones de suscriptores Que ven las visitas de ellos actualmente Y es en plan, wow, ¿cómo es posible que haya decaído tanto? ¿Sabes? No sé, no sé cuánto Cosas como estas, ¿vale? Por cosas de no actualizarse Yo en mi caso siempre estoy intentando estar al pie del cañón, ¿vale? Como quiero seguir aquí durante mucho más tiempo Y obviamente creciendo, no me quiero quedar estancado Pues tengo que ir actualizándome Tengo que ir innovando Porque esto sí, actualizas o mueres, amigo Así fue Por eso youtubers bastante grandes Con un millón o millón o algo de suscriptores Tienen, no sé, tienen menos visitas que yo actualmente ¿Sabes? Teniendo, pues, menos de la mitad ¿Por qué? Porque, bueno Se pensaron que tenían controlado todo el sistema Y no... Uy, ¿está todo la cámara? No Y no se actualizaron, ¿vale? No cambiaron, no se renovaron Y eso es un grave error en este mundillo El no cambiar, ¿no? El pensar que siempre Vas a hacer los vídeos de la misma manera Y ya está No, no, no Aquí siempre tienes que estar cambiando Yo, ya sabéis Siempre estoy trayendo nuevas series Nuevo contenido Nuevo de todo, ¿eh? Madre mía Madre mía Vaya, vaya máquina Así que ya sabéis Todos esos videítos de los S.O.R.D. A tope La verdad es que ayudan bastante eso Creo, no sé A ver, llevo apenas un día De momento, obviamente, la... En la media de visualización va a subir Claro, porque es como de un 100% prácticamente O sea, subí ayer uno Y era un 87% de visualizado Digo, joder, tío Digo, en plan, de un vídeo de X tiempo Que se vea el 80 y pico por ciento Guau, ¿sabes? Una locura, la verdad Obviamente va a bajar la media de minutos vistos del canal Pero es normal, ¿no? Mira, para vosotros lo sepáis, gente Para YouTube lo que le interesa Qué buena es a YouTube A YouTube lo que le interesa, gente Y por eso con la P90, ¿eh? Se nota ahí la clite A YouTube lo que le interesa Que, bueno, ya sabéis que, bueno, yo No sé, siempre que me pongo un reaccionando lo que sea Es como, bueno, lo pongo de fondo ¿Vale? Pero, bueno, lo pongo para vosotros Y yo mientras hablo ¿Vale? Pero, bueno, hablo que iba Ya que en este caso es lo que me ronda a mí la cabeza ¿Vale? En este sentido A YouTube lo que le interesa Es que la gente esté en su plataforma El mayor tiempo posible ¿Vale? O sea, ¿qué pasa? Le da igual que Esa persona que entre Vea un vídeo de flores A un vídeo de juegos de guerra A un vídeo de un chinito Haciendo teriyakis Le da igual A él lo que le interesa es Que la gente se quede en su plataforma Viendo vídeos ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, ve un vídeo mío Que dura 10 minutos Y apenas ven 2 segundos ¿Qué significa? Que ese vídeo no ha gustado, ¿no? Por tanto, YouTube no va a patrocinar No va a promocionar, mejor dicho, ese vídeo Por lo tanto, no va a enseñar ese canal a la gente ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con un vídeo de apenas 30 segundos? ¿Qué pasa si las personas lo ven durante todos esos 30 segundos? Que YouTube entiende que ese vídeo gusta Y, por tanto, como ese vídeo lo han visto Prácticamente el 100% del tiempo ¿Ha gustado? Vamos a enseñarle más vídeos de esta persona Para que le siga gustando Mmm, también le ha gustado Vamos a enseñarle más Y así como los canales Van creciendo más y más ¿Vale? Para que solo lo sepáis Que YouTube es una empresa bastante guay Es curioso, la verdad Eh, está, joder Estaba flipando con eso Es muy curioso Es muy complicada Pero, bueno, es bonita de entender O al menos bonita de intentar entenderla La verdad Que está guay Que realmente YouTube es como Como si fuera un animal, ¿no? O sea, que nos pensaban muchas veces No, YouTube se le ha roto Igual no es que esté roto Sino que no lo entendemos Que es diferente, ¿sabes? No se pasa muchas veces Ay, ¿por qué este vídeo no ha triunfado? ¿Por qué este vídeo no ha tirado? Mmm, pues mira Igual es porque no ha llamado atención Por la miniatura O por el título Y por eso la gente no ha entrado Y como no ha entrado, pues Eh, YouTube entiende que Este vídeo no ha gustado Y como no ha gustado Pues significa que igual El canal tampoco ha gustado Por lo tanto no vamos a mostrarlo ¿Vale? O sea, son Es un resumen muy grande Son cosas ahí muy, muy tal ¿Vale? Lo cual es que YouTube es maravilloso Son muchas horas Las que me pego todos los días Y más ahora, ¿no? Cuando se descubre algo Cuando hay una nueva función Como es esta de los Shorts Hay que ver cómo funcionan Qué es mejor Qué tal Es bueno subir una cada día Cada dos días Mejor subir más vídeos cortos Por supuesto estaré subiendo vídeos todos los días ¿Vale? Normales Y aparte pues Junto a Shorts Shorts Plecho, me flipa Me flipa, la verdad La mierda está Los números ver Vale, venga, vale A ver Vale, ah, pues mira Tengo más retención de audiencia con esto Vale, no voy a ganar dinero Pero, claro Al no poder estar monetizado y tal Da igual Porque, sí No voy a cobrar por estos mini vídeos Y todo lo que tú quieras Pero Si hago que YouTube Me Me meta como más presencia De todos los demás vídeos Me da igual, ¿sabes? Porque eso pasa, ¿eh? En el momento que YouTube Ve que tus vídeos gustan Empieza a subir tu canal como la espuma Porque empecé yo a subir En plan Pegué mi boom en su momento Con Rainbow Six O en su momento con YouTube Porque empecé a subir vídeos, vídeos, vídeos Vídeos, vídeos A la gente le gustaba Me iba recomendando más y más Yo subía 500 suscriptores por día Una puta locura Y en ese momento No se ve absolutamente nada de YouTube Es algo que se va aprendiendo con el tiempo ¡Ping! Y nada Esa es mi charlita, gente del día Estaba aquí todo preocupado Bueno, preocupado Estaba ya tanto de De esto Lo que me ronda la cabeza Uy, pensaba que era una suspensión mía Desenaba al fondo A ver si va a estar muteado Ya me ha pasado muchas veces Con esa escopeta que es una mierda, ¿eh? ¿Cómo te pierdas ese arma, Sipin? Esa es la peor arma Que con una pelea En esa situación Y Razor vio Realmente con el peor arma del mundo, tú Lo ha matado Porque una basura se arma, ¿eh? Gente, voy a traeros dentro de unos días La ronda Madre mía Voy a traeros, gente Dentro de unos días La partida, me han dicho La ronda más larga del mundo O sea, una ronda ¿Vale? Que no se acabó Porque estaban en asegurar la zona Literalmente Es de putos locos, ¿eh? Si sabéis Bueno, no voy a hacer spoiler Pero duró mucho Si lo sabéis Dejadlo en los comentarios De locos Lo traeré en un short En un vídeo cortito Porque me quedé flipado, tú Y ya lo digo yo Más de media hora Pero fácil, ¿eh? Mi gente Un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós Y pasad buen fin de Adiós ¡Suscríbete al canal!